¡Vamos! 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 ¡Va! Tienen que la conciencia y no tienen el culo. Si no ves las cosas, no pasa nada. ¡Adentro! ¡Aplausos! ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Bien! ¡Vamos! ¿Aquí están en el segundo tiempo? No, en el primero. Ahora es el segundo. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Estás muy bien, ¿no? Sí, mucho mejor. Una vista al sol. ¡Ah, es mal! ¡Es mal! ¡No! 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 ¡Ey! ¡No! ¡Calea! ¡Ahí! Gracias. 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 Gracias.